Y esa estamos ahí encontrando, encontramos la dramática de cómo vamos a sostener las pensiones en una población cada vez más envejecida y cómo vamos a soportar un sistema público de salud como ahora, que cada vez requiere de aparatos más caros, medicinas mucho más caras, etc. Todo eso no lo puede soportar si no hay una economía detrás que lo aguante. Y en ese drama estamos ahora mismo. Ahora empieza el debate de la llamada que ya se ha deslizado, del llamado copago, sobre el cual yo creo que hay que hacer algunas consideraciones. Vamos a ver, la protección sanitaria española y en líneas generales europea provoca la envidia de la totalidad del resto del planeta. Por suerte y gracias en parte a la socialdemocracia europea y a la democracia cristiana, que conjuntamente hicieron un diseño de protección social que incluye la sanidad en Europa, se miran muchos espejos. Y si no veamos la reforma sanitaria que está a medio aprobar en Estados Unidos, que lo que buscan e intentan, y espero que lo consigan, que sus ciudadanos tengan una protección sanitaria. Pero en ese espejo ya ha lanzado su primera piedra, no precisamente un liberal, sino un eurocomisario socialista. Voy a intentar seguir con el razonamiento. Dicho esto, es evidente que el gasto sanitario se ha disparado de una manera bestial y que hay que poner algún coto. Yo creo en la Generalitat de Cataluña, el denostado gobierno tripartizo, hace como un par de años, ya puso sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre fórmulas de copago. Yo, en mi opinión, tampoco me he dedicado a grandes reflexiones, pero sí es un tema que he procurado pensar en él. Yo creo que la fórmula de copago no es descartable siempre y cuando solamente se aplique a partir de determinadas rentas. Es decir, a mí lo que me parecería injusto, totalmente, y creo que España no se lo debe permitir, es que el copago se extienda de forma transversal. Yo creo que sí hay que establecerlo y veríamos en qué condiciones sería, sin duda, a mi juicio, a partir de un nivel de renta medio alto. Yo creo que el problema que tiene esa percepción, que está bien la percepción proporcional a los ingresos está bien, si no fuera porque al final es tan pequeña la parte de españoles que están en el sector que puedan pagar algo, entre parados, jubilados, pensionistas, etc., al final son siete los que pueden pagar a todo el mundo. Entonces, quizá... Por suerte, no son siete. Y yo estaré yo entre ellos, quiero decir con eso, quiero decir, yo estaré jubilado para cuando se produzca eso. Pero quiero decir que no estoy hablando de mí, pero es verdad que la franja productiva en España cada vez es más estrecha, más pequeñita. ¿Por qué? Porque no hay ninguna capacidad de dinamización de esa franja de clases medias. Porque entonces el gobierno de Zapatero odia a las clases medias, las odia. Y entonces, como las odia, entonces no actúa a su favor. Chupa la sangre como vampiro. ¿Estás convencido? No te he dejado hablar aquí, pero no puedes más que la cantidad de tiempo. ¿Estás convencido de que las odia? Es que me sorprende, las odia. ¿Por qué tengo que escucharte cada vez que me interrumpas, tío? Porque me ha invitado Carlos... De verdad, es aburridísimo que me interrumpas todo el tiempo. Me ha invitado Carlos, ¿no eres tú? Esto es un debate, así que... Bueno, ya, pero yo puedo decir que me aburre. Sí, por supuesto, y a mí me encanta que te aburrirte. En una palabra reina. En una palabra reina, el problema está en que cuatro personas van a tener que co... Soscribirá el copago, el palo, todos los problemas del estado de bienestar, todo de todo. No sería mejor que quizá se facilitara los mecanismos productivos. Y se facilitara la capacidad de que esas clases medias emprendedoras tiren para adelante, sean apoyadas fiscalmente, sean apoyadas de todo nivel, en vez de ser masacradas y castigadas, como hacen estos señores que están en la bancada del señor ahí.